Como lo reseñara la doctora Marva Spence, directora de la Cátedra de Estudios de la Cultura Afroamericana, durante el homenaje a Eulalia Bernard el pasado 15 de noviembre, uno de sus alumnos escribió alguna vez. Con ella aprendimos a respetar a nuestros hermanos negros, conocer su historia y a comprender su cultura. Construyó puentes entre la ignorancia del pasado y el olvido del presente. Ha sido una luchadora incansable por los derechos de emancipación y superación de los pueblos renegados de nuestro planeta. Ese es parte del gran legado de esta insigne mujer limonense. Ella fue la primera persona en decir que hay que rescatar la lengua criolla. ¿Ve qué señora más visionaria? Ella lo dijo en la década de los 70, donde había una comunidad que todavía no estaba lista para eso. Ahora hay un proyecto de ley en ese sentido. Como ella me dijo en su propia voz, casi me sacan a puntapié cuando hice esa propuesta. Y esa es la Eulalia, una mujer visionaria, una mujer aguerrida, una mujer apasionada de su cultura y de otras culturas, porque en el entendimiento, al conocer uno su propia cultura, entonces respeta la cultura de los demás. Distintos oradores durante el homenaje rescataron el rol de doña Eulalia como digna representante de la literatura caribeña centroamericana y, además, una reconocida defensora de los derechos de la mujer y de las minorías, por lo que ha recibido reconocimientos en derechos humanos. Sus escritos se encuentran en español, inglés y mecatelyu, un dialecto de limón. Y cuando apareció su primer libro, Ritmo Héroe, se convirtió así en la primera mujer costarricense descendiente de africanos en publicar en Costa Rica. Su familia recibió el reconocimiento de la UCR, ya que doña Eulalia no pudo asistir por razones de salud. A ella lo que le gusta es la educación. Empezó como maestra, profesora y toda la gente, todos los estudiantes le tenían mucho cariño. Primero, me da mucha alegría, mucho orgullo, porque ella es una persona que se da completamente a su causa, ¿me entiende? Pero no todos lo reconocen. Eulalia Berner, docente de la Universidad de Costa Rica, ha destacado también como profesora de literatura afrocaribeña en universidades de los Estados Unidos y Canadá y ha sido invitada como expositora en distintos congresos internacionales sobre temas relacionados con la negritud en el barrio de la Universidad de la Raya y Europa y América.